Bien, pues en la primera semana de entrenamientos del Club Águilas de Mexicali, de cara a la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, pues ahora sí que estamos muy contentos, orgullosos y emocionados porque vamos a platicar con el manager, el hombre o el señor de los anillos, Luis Sojo. Luis, es un gustazo platicar. Gracias, gracias. De y con Luis Sojo. Pero ahora que vemos a esta cantidad de muchachos que llegan con esa ilusión de hacer el equipo con Águilas de Mexicali, ¿se refleja Luis Sojo en la cara de alguno de ellos? Totalmente. Primero que nada, darte las gracias a ti por permitirme hablar con la fanaticada de Águilas de Mexicali y estar aquí aportando un poquito de mi sabiduría, mi experiencia en todo el béisbol. Pero sí, mira, yo diría que todos, ¿no? Estos muchachos, cuando tú estás a esa edad y vas a hacer un equipo donde las expectativas que tú te pones, te pone el equipo, tienes que poner todo tu empeño, todo tu amor para tratar de hacer el equipo. Es algo totalmente difícil porque, como todos sabemos, la liga de invernales es para ganar campeonato y no para desarrollar pelotero. Pero es parte de nuestro trabajo como técnicos llevarle esa parte de la experiencia que uno tiene y decirles a ellos cómo tienen que hacer las cosas en determinado momento. Eso es parte nuestra y se lo ha hecho saber a los técnicos aquí. Y estamos pasando por un momento muy agradable, ¿no? Platicando con cada uno de ellos y tratar de que las cosas salgan bien. Y bueno, cuando uno está chamaquito y uno llega por primera vez a un estadio y ver a un Sergio Mitre que ya participaba en las Ligas, una cantidad de técnicos con mucha experiencia, Giovanni Carrara, el señor Huerta, Valdés y mi persona que, bueno, tenemos muchos años dentro del béisbol, eso de una manera u otra a ellos les da un poquito de... intimidan un poco, ¿no? Pero es parte nuestra nuevamente decirles a ellos, cálmate relajadito, que si tú te enfocas en tu talento, deja que tu talento fluya, las cosas te van a salir bien. ¿Quién fue ese Mitre, quién fue ese Carrara o ese Luis Ojo en Venezuela cuando le toca salir a Luis Ojo al béisbol profesional o salir rumbo a Estados Unidos? Mira, en Venezuela, yo primero firmé en Venezuela. La persona que creó un impacto positivo en mí fue David Concepción. David Concepción fue un famoso ciorexto venezolano en la famosa maquinaria roja en los años 70, donde estaba Pete Rowe, Joe Morgan, Tony Pérez y bueno, y pare de contar. Y esa era la persona que uno veía un juego a la semana y casualidad que era el de los rojos de Cincinnati. Y por ende, David fue una persona que me influyó mucho en mi carrera y bueno, cuando lo conocí fue algo sumamente importante para mí y sus consejos me llevaron a que siguiera trabajando más fuerte, ¿no? Y bueno, posteriormente firmé con los azulejos de Toronto tres meses después y bueno, el camino fue duro, fue roscoso, pero bueno, uno cuando se propone metas y tu mente sabe lo que quiere hacer, tu cuerpo te dice, las cosas te hacen un poquito fácil. Pero bueno, no es fácil, la pelota es muy dura, pero cuando tú te metes eso en la cabeza y tu sueño no te lo quita nadie. Sale Luis Ojo de Venezuela, como lo se dice, con un moral lleno de ilusiones, pero con el dolor de dejar su país, de dejar su gente, su familia. Al llegar a Estados Unidos, ¿hay un momento en que Luis Ojo dice me regreso a casa, esto no pude, no fue lo mío? Y si lo hubo, ¿cómo fue que Luis Ojo continuó con ese sueño? Mira, yo siempre estuve consciente de que Luis Ojo era lo que yo quería, ¿no? Quería lograr mis objetivos. Yo firmé en el año 90, perdón, en el año 86 con los azulejos de Toronto y en el 90 estaba en Grandes Ligas. En el año 93 ya estaba jugando Grandes Ligas con los azulejos de Toronto, pero las lesiones, los cambios, estaba con los angelinos, 91-92 vuelvo a Toronto, que fue el equipo que me firmó, y las lesiones en verdad impidieron que podía desempeñarme. Me mandan a AAA y en un periodo de tres años ya han pasado muchas cosas en mi vida. Tenía 28 años, recuerdo que llegué, estaba en AAA y fui a la casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no puedo más. No es que el béisbol no era para mí, era que Dios te pone cosas en el camino y tú simplemente ya no me tienes que superarlas. Y entonces mi esposa, claro, me vio con cara porque ella sabía que es lo que me gustaba a mí, que era lo mío. Y Robert Pérez, que es un conocido de la fanática mexicana, mi compadre, gran amigo, estaba en AAA ese año y le comenté al otro día que ya yo me iba para la casa y me dijo, no, tú no te vas a la casa. Ya teníamos como siete años jugando en Venezuela juntos y me dijo, tanta varilla que tú me echas, tanto que tú me motivas, tanto que tú me llamas la atención para que yo siga adelante y ahora vas a flaquear. Y bueno, empezamos a trabajar juntos. Me sacó con un palo día, estaba lloviendo muy duro en Syracuse, recuerdo, con un frío y empezamos a correr y empezamos a correr y de aquí en adelante tú vas a entrenar porque vas a llegar a Venezuela y fue mi mejor temporada en Venezuela, que campeón bate, jugador más valioso y eso me motivó nuevamente. Y Robert fue una persona influyente porque no solamente en ese momento, sino que en el mes que quedaba de temporada en AAA, trabajamos fuertísimo, llegamos a Venezuela el primer día trabajando y esto es un consejo que le doy a los muchachos. Nunca, nunca dejen de trabajar. Las repeticiones, el día a día, es lo que los lleva a ustedes a mejorar y fortalecer ese argumento, ese talento que yo te dio para lograr los objetivos grandes. Hablamos del 1993, un anillo de Serie Mundial, pero viene una etapa importante o muy bonita para Luis Ojo, esos campeonatos o ser parte de un grupo muy talentoso con los Yankees. Yo sí quisiera saber más de esa etapa, de esos cuatro anillos y de ese imparable en el 2000, en el 2000, para ganar la final, o ganar la Serie Mundial, quiero decir, en contra de los Mets. Sí. Cuando la gente habla de Luis Ojo, de los anillos, de las series mundiales que uno participó, pero pasaron cosas en la vida, como esa de Toronto, porque cuando yo llego a los Yankees, no llego por casualidad, llego porque la gente de los marineros me dejan libre en el año 96. Nosotros jugamos los play-offs con los Yankees en el año 95, donde los marineros fueron por primera vez en su historia a un play-off. De Griffey, Jay Buehner, Edgar Martínez. Edgar Martínez, bueno, un equipazo. Edgar y Tino Martínez. Sí, señor. Entonces, yo en los play-offs contra los Yankees, jugué muy bien, defensivo y ofensivamente. Y en el año 96, aparece un muertico, como decimos, en el ámbito peloteril, que se llama Alex Rodríguez. Y me quitó el puesto. Yo estaba jugando a Ciudad, obviamente. Y me fue muy mal. Me fue muy mal en el año 96. Ellos en agosto me dejan libre, y los Yankees me reclaman en waivers. Cuando tú vas de visitante a Nueva York, es algo que no tienes paz. Estás en la calle, la gente se mete contigo, estás en el estadio. Y cuando le dije a mi esposa que íbamos a Nueva York, le dio una crisis. Yo no quiero ir para allá. Faltaba mes y medio de temporada, y yo le dije, bueno, no importa. Vete a Venezuela, que en esa época vivíamos en Venezuela. Y que yo me voy, y bueno, a ver qué pasa. Dos semanas después, le dije, mente, que aquí es en verdad donde queremos estar. Esto, por supuesto, sin faltarle respeto a las otras organizaciones. Pero vi un grupo, ese grupo de peloteros que tú mencionas, que en realidad querían ganar. Los Yankees tenían 19 años que no ganaban una serie mundial. Entonces, bueno, me traje a mi familia, entramos a los play-offs. Y yo pensaba que la pasantía de Luis Ojo era momentánea. O sea, me agarraron para suplir a alguien o tapar un hueco, etc. Y bueno, pudimos ganar la serie mundial. Llego a Venezuela a jugar invierno. Y recibí una llamada rápido. Eso fue a principios de diciembre. Donde mi agente me dijo que ellos querían renovar el contrato y que yo quería estar ahí. Que si yo quería estar ahí, yo no lo piense. Vamos arriba. Y bueno, fíjate, pude jugar por siete años, ¿no? Con ese grupo. Tino, Mariano, Posada, Gire, Bernie Williams, Polo Neal. Que fueron los peloteros Andy Perry. Que fueron los peloteros emblemáticos en ese periodo de siete años. Donde en realidad la hermandad no solamente que tú llegabas al estadio, sino que eso era un equipo donde todos los días, si estábamos en el rutri, cuando fuera, un grupo de 15 peloteros íbamos a cenar. Fíjate tú. De repente estábamos en Nueva York y alguien, mira, esta noche, bueno, perdimos dos juegos, vamos a cenar en el restaurante. Y iban 10-15 peloteros. O sea, había esa unión y eso es lo que se ha perdido actualmente, ¿no? Y es por eso que ese equipo, más allá del talento, era una familia. Porque nosotros, cuando salíamos a jugar, era, como lo que tú dijiste fuera de cámara, ¿cómo íbamos a ganar? Era una autoestima que tenía el equipo y eso es lo que yo trato como dirigente ahora, inculcarle al pelotero. Que el que está al lado tuyo todos los días son tus compañeros y ese por ende debe ser tu mejor amigo. Hay mucho béisbol en Luis Ojo. Hay muchos, muchos juegos en Venezuela, en, 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 en Plea, no sé, en Grandes Ligas. Y, eh, obviamente, muchos managers. Podemos, Luis Ojo, ahora que es manager, ¿se formó o está siguiendo alguna línea o cuando va, o está entrenando o va a hacer una jugada? ¿Recuerda algún manager? Yo he tenido muchos managers, obviamente, ¿no? Eh, pero hay cuatro personas que me, que, que me han creado impactos positivos en mi carrera como, como técnico y que siempre los mantuve cuando era jugador y, y un consejo, yo creo que un consejo a tiempo es muy importante y valioso para, para cualquier persona. En Venezuela, Domingo Carrasquel. Domingo Carrasquel es, hermano de Alfonso Chico Carrasquel. Este, fue la persona que descubrió a Luis Ojo, la persona que hizo a Luis Ojo como pelotero y, mejor persona aún. Este, los valores familiares me los inculcó. Fue una persona a la que le doy muchísimo toda mi carrera. No voy a tener tiempo para agradecerle a ese señor todo lo que hizo por mí. Este, y me inculcó esa parte de responsabilidad, disciplina. Este, Omar Malavé, este, un hombre que tiene toda la vida con los azulejos de Toronto, fue mi manager, fuimos compañeros de equipo, fue coach mío. Me dio la libertad de, 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 de asumir un liderazgo en Venezuela durante tantos años. Este, me dio esa responsabilidad y cuando te traen esa responsabilidad, yo no hablo de capitán, hablo de liderazgo y que, que era lo que llamaba Jiren con los yanquis de, 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 de saber cómo están tus compañeros, ¿no? Él me dio mucha libertad para eso. Y en Grandes Ligas, obviamente, Lupinela, aprendí mucho de él, su agresividad como manager. Era una persona que le exigía a sus peloteros, cosa que Luis Ojo hace también. Y de yo, todo lo aprendí fue la paciencia. Este, yo no sé lo poquito que ustedes me han visto dirigir. Saben que yo no me muevo de mi puesto, siempre estoy enfocado y tratar de no alterarte tanto, no llamarle la atención a los peloteros, no estar evitándole a los árbitros, sino enfocarte en lo que tú quieres hacer. Pensar en sangre fría porque hay decisiones que pueden ser claves. para el equipo, tú tienes que tomar la mejor decisión, esperando que sea la mejor decisión. Obviamente, entonces cuando la tomes, cabeza, corazón. Lo que te diste el corazón es lo que tú vas a hacer y esperando que sea beneficioso para el equipo. ¿Qué significó para Luis Ojo ser manager de su país en ese evento importante y ante una muy buena camada, es una buena generación, creo yo, ser manager de Venezuela? Mira, fue un sueño hecho realidad. Yo nunca representé a Venezuela como pelotero. Fue algo que yo siempre quise. Sí lo hice en series del Caribe, obviamente, siete series del Caribe como pelotero. En una fuimos a Puerto Rico y nos pusimos la camisa que decía Venezuela, la única vez. Y eso de verdad me llamó mucho la atención. Cuando me dieron la responsabilidad de dirigir a ese primer equipo donde estaba un Bob de Abreo, Miguel Cabrera, un Marvisquiel, quizás una de las mejores camadas en la historia del país. Lamentablemente, no celebraron los objetivos porque no puedo hablar mal de un Clásico Mundial, pero la preparación no es la más ideal, donde México, obviamente, ha pasado por lo mismo y otros países. pero es un orgullo. Representar a tu país no tiene precios y eso es lo que uno tiene que siempre respetar la camisa que te pones, independientemente de cuál sea. Y eso es lo que trata de hacer Luis Ojo para que el trabajo sea más transparente. Muy bien, vamos ahora a lo que es México, Liga Mexicana del Pacífico, Águilas de Mexicali. ¿Qué significa para Luis Ojo estar con la responsabilidad de conducir a los Águilas de Mexicali a un campeonato o en la búsqueda de un campeonato y bueno, ¿qué piensas de la Liga Mexicana del Pacífico? Bueno, mira, primero dirigir a las Águilas de Mexicali es un reto, un reto como lo es para cualquier manager, para cualquier franquicia. Te soy honesto, no estaba en los planes de dirigir invierno este año, tuve un par de llamadas de Venezuela donde le dije que no, que quería quedarme en la casa. Obviamente la situación en nuestro país no se presta mucho para eso, pero cuando me llaman las Águilas de Mexicali le dije mi esposa es como un agente para mí, ¿no? Porque yo aprendí algo también de domingo, donde esté la familia feliz, tienes que estar y a ella le encanta México. Cuando le dije México, le dije ¿quién te llamó de las Águilas de Mexicali? ¿Qué piensas? Yo le dije yo voy a ir para Mexicali porque las oportunidades se presentan y cuando se presentan tú tienes que sacarle el mejor provecho. ¿Por qué Águilas de Mexicali? La final que yo jugué contra Águilas de Mexicali hace dos años me abrió, me diseñó muchas cosas con respecto a este equipo. Vi un equipo muy unido, un equipo que se faja día a día, un equipo que no se duerme, el juego puede estar por cinco o seis carreras y ellos nunca bajan la guardia y eso me llamó mucho la atención de Águilas de Mexicali y eso te da una facilidad de poder dirigir este grupo de peloteros. Yo no vengo a cambiar nada, yo vengo a aportar mi conocimiento, mi sabiduría, los años que tengo en esto y que cada uno de ellos se va a llevar un pequeño consejo de Luis Ojo siempre y cuando lo necesiten. Yo no vengo a buscar protagonismo, vengo a buscar un campeonato, eso sí lo tienen que tener claro la fanaticada, la directiva, los peloteros, los técnicos. Yo vengo por ese campeonato. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser fácil? No, pero no imposible. Cuando tú quieres lograr las cosas y se trabaja en conjunto y a pesar de que no están los peloteros que supuestamente van a jugar todos los días y he hablado con todos, a todos ellos he hablado vía WhatsApp, lo he llamado y bueno, esa es la parte que me tienen tranquilo. sé qué plantel tiene Mexicali y eso me tiene tranquilo, pero no confiado, no soy una persona que me confío, siempre el día a día para mí es muy importante y pero los peloteros deben estar listos para cuando el manier lo necesite. La liga mexicana es una liga muy fuerte, peloteros mexicanos año tras año siguen demostrando que están la capacidad para jugar con cualquier equipo, en cualquier liga y eso también me llevó a tomar esta decisión, a seguir viviendo en la liga mexicana porque apuesto a la liga mexicana del Pacífico, sé que están haciendo un excelente trabajo y ojalá las águilas mexicanas le puedan levantar ese trofeo para satisfacciones de todos. Se ha creado después de esa llamada, de esa confirmación de ser manager de águilas mexicanas y se ha creado otro sueño, es el de regresar a Venezuela, regresar a tu país y ser como campeón y representándome. Yo le dije en la rueda de prensa que ahora se me dé una satisfacción triple, primero quedar campeón aquí en México con águilas mexicanas, después ir a Venezuela a representar a México en una serie del Caribe en mi país y finalmente en la ciudad de Arquisimeto que dio a conocer a Luis Ojo como pelotero. Por cierto, fíjate, yo me estaba haciendo la entrevista hoy y hoy está cumpliendo años la ciudad de Arquisimeto, 465 años, la vida no es casualidad, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y estas son cosas que mira, se me peluca el cuerpo nada más de pensar Luis Ojo dirigiendo un equipo mexicano en Arquisimeto, en Venezuela, de verdad que esto es algo para mí muy especial y ojalá Dios me dé la bendición, sabiduría, salud para lograr eso. Pues quiero decirle Luis que este mismo sentimiento lo tengo yo en haber platicado con Luis Ojo y agradecemos mucho esta ahora sí que enseñanza para nosotros también y esa satisfacción, repito, satisfacción haberlo entrevistado. Muchas gracias y éxito. Gracias.